Los aseguramientos para el curso escolar 2024-2025 en Guantánamo fueron puntualizados por la ministra de Educación, Naymarianne Trujillo Barreto. La titular indicó con detalles las prioridades para el venidero periodo lectivo con especial énfasis en las relacionadas con el trabajo político ideológico, la formación integral de los educandos y pedagogos, la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y el manejo de los recursos materiales disponibles. Para ser parte de la idea, lo primero que tiene es sugerencia, si no, por lo tanto, si no tenemos un profesorado de lavadísima cultura que sea capaz de estudiar los más complejos asuntos que en términos de ideología hoy hacen debate en la humanidad, ¿cómo logramos que lo hagamos con los demás? Se refirió a la importancia de aplicar con mayor eficiencia las resoluciones de pagos a maestros y profesores, estudiar los perfiles que ofrece la enseñanza técnica profesional y atemperarlos a las necesidades de cada territorio con estrategias a corto, mediano y largo plazo, e insistió en garantizar resultados positivos en el estudio regional comparativo por el significativo impacto en las valoraciones internacionales sobre la calidad de la educación en Cuba. Tras las evaluaciones realizadas por siete comisiones de trabajo en intercambio con directivos de toda la provincia, Naymar y Anne Trujillo, ministra de Educación, se interesó por las problemáticas específicas del territorio y estado de opinión de los pedagogos, las problemáticas económico-sociales que afectan la vida de los mismos. Al concluir la visita nacional con vista al venidero curso escolar, se reconocieron a proyectos e instituciones educativas con destacado desempeño en el plan vacacional del presente verano. Giselle Román, Canal Cubano de Noticias.